Esa es mentira, yo no estoy bien, nada. ¿Qué le pasa, Felipa? Hija, ella que es dramática igual que la suegra. Yo tengo suegra. Mire, ya deje el drama, deje el drama que se lo advertí. Yo estoy muy mal, Carlucho, yo me siento muy mal. Yo casi he perdido la voz. Felipa. He perdido la voz porque cuando uno vive trauma fuerte, uno pierde la voz, ¿ves? ¿Y qué trauma? Y entonces el fin de semana fue muy fuerte para mí, muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué le pasó, Felipa? Felipa, mire que usted, mire que usted. Yo pensé que yo lo había vivido todo ya. Yo dije, mira que yo soy abierta, que yo soy liberal. Mire que yo, yo dije, después de la... Oye, ¿qué? Se extrañaba. ¿Ves? Se extrañaba el hipódromo. Se extrañaba el bajo, pero el bajo mundo. El bajo mundo. El bajo mundo que hay ahí es lo que se llama. Qué felices fuimos con sus vacaciones. Sí, tú, el calvo ese con lo bien que canta. Yo no hubiera traído más al pelufeo este. Mira, mira, Lucho. Yo dije, después de las cosas que yo he vivido aquí, en el canal, yo dije, ya a mí no me sorprende nada. ¿Aquí? Después de lo que yo he visto aquí, yo dije... ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? A mí nada me asusta, pues sí. Lo que yo viví este fin de semana, yo no se lo deseo. ¿Vino a trabajar el fin de semana? A nadie, no, no. Haciendo horas extras. Yo digo que lo que yo he vivido aquí me ha hecho pensar que a mí nada me sorprendía. Y sí, me sorprendió el fin de semana otra cosa que viví. Oye, que gusto ha venido bruto.